Música Bienvenidos a este primer capítulo de la tercera temporada Creo que en el total, no quiero tirar fruta, pero debe ser 24, 23, 24 En fin, estamos acá Como ven, en el día de hoy vamos a estar jugando contra el Fero Sinone En la tercera ronda de clasificación de la Copa Italia ¿Y por qué este partido? Si bien ya jugamos un partido por la Copa Fue contra la Triestina La verdad es que no hice este partido porque me imaginé que iba a pasar Lo que pasó efectivamente que fue que fue una masacre Como ven, 37 disparos y 18 puertas ganamos 3-0 nada más Pero fue un baile La verdad que fue un baile y me imaginé que iba a ser un baile Pero la verdad es que no esperaba un rival fuerte hasta la cuarta ronda Pero en esta tercera ronda de clasificación Donde entran varios equipos de primera, no todos, pero varios Nos tocó contra el Fero Sinone que está en serie A Por lo que decidí arrancar con este rival Como ven tienen mil equipos, la verdad, tienen mil equipos Y han estado en la 16-15, se han mantenido de mitad para abajo Pero una buena performance Así que vamos a arrancar con este partido Les voy a mostrar un poco lo que fue nuestra pretemporada Con varias derrotas Si bien jugamos contra equipos importantes Como el Besiktas, Roma, Napoli, Fenerbahce, Friburgo, Vitesse Todos equipos continentales Al único que le pudimos ganar fue Fenerbahce Aunque en general no fueron partidos salvo el partido con el Napoli Que tuvimos una expulsión al comienzo, si no me equivoco Este fue complicado, como ven, 2-1, 2-1 Fue un gol en contra Este fue un 3-1, un poco más duro Pero no fueron partidos excesivamente desiguales Y como ven, sí, mucha televisión, mucho público Sobre todo contra los equipos de la primera de Italia Casi 10.000 personas Lo cual es mucho para nosotros Así que esto ha sido nuestra pretemporada Y como les digo, nuestro primer partido contra Triestina Como les de Rizio, Terrani, que es una nueva incorporación Ahora se lo voy a mostrar Y de Rizio Vamos a empezar por abajo La economía, con el ascenso Nos ha entrado bastante dinero de televisión Y como ven, estos meses Nos hemos mantenido Perdiendo dinero todavía este mes No tanto Si bien estamos bastante por debajo del presupuesto salarial Todavía hay algunos meses que son complejos Pero bueno, hoy en día estamos en 900.000 positivos Así que, muy bien Muy, muy bien En cuanto a lo que es directiva Bueno, seguridad ha puesto muy seguro Acabamos de ascender Nos han permitido algunos puestos más de trabajo Lo único que traje fue algún ojeador más Si no me equivoco Que llegaron a 5 Los tengo recorriendo Europa Simplemente Así que no mucho más La reputación sigue siendo 2.5 Me parece que es lo que teníamos Si no me equivoco Y lo más importante Lo que todos quieren ver Ponele Es lo siguiente La historial de fichajes La historial de fichajes Bueno, como ven Hemos cedido muchos jugadores Veje se ha ido a préstamo Como jugadores que han jugado en el primer equipo Veje, Bufus Se ha ido a préstamo Xavi lo mismo Le trajimos a otro arquero Joubert Se ha ido a préstamo Mionich Se ha ido a préstamo Bueno, muchos Muchos jugadores se han ido a préstamo Y Hemos liberado también Otra tanda Vueltan Verardi Y Lame Como jugadores que han jugado en el primer equipo Estos no tanto La verdad Así que Por este lado Nos sacamos bastantes sueldos De encima Y por el otro lado Hemos traído Estos son dos chicos Que los traje Y nos resultaron Hemos traído Un arquero Suplente Para que Xavi Fuera cedido Y ganara minutos Porque con Golubovic No iba a jugar Tiene 22 años Joder 3 estrellas 4 y medio Potenciado Un buen arquero Un buen arquero Suplente Para la red 3 estrellas No está nada mal Regimos un 4 Para competir con Celiento Un 4 Que también puede jugar de 3 Lo cual es importante De hecho puede jugar En múltiples posiciones No es un jugador Espectacular Pero tiene muy buena determinación Valentía Sacrificio Juega en equipo Muy buenos mentales En general Muy buenos físicos Técnicamente No es malo Tiene buenos saques largos Eso sí Y Tiene entradas Marcaje Es espectacular Pero ha venido gratis Y Para nosotros Es muy positivo Estaba jugando en el Cremon S Aunque Ha jugado en el Cremon S En la Serie B La verdad que Un size 83 Con un equipo que Descendió Me parece que Es un buen Es un buen número Otro Fichaje Que ya lo habíamos hecho Hace unos meses Creo que quizás ya se lo mostré Pero No importa Lo vamos a revisar de nuevo De nuevo Muy buenos mentales Buenos físicos 13 control 13 rebate 13 técnica Un jugador bastante Bastante completo Que también Puede jugar Puede jugar De los dos lados Así que Muy contento Llega del Perugia Con la Serie Hoy en la primera temporada Jugó de titular Y bien Y en la segunda Por algún motivo Que desconozco No jugó más Perugia Que va a ser un rival En nuestra división Otro jugador libre Michel Fornasier También muy contento Con este fichaje Es un central De 26 años 1.86 12 de técnica Para los centrales Mucho 14 entradas 13 marcajes 12 empases 12 control 14 cabeceo Muy completo Buena determinación Sacrificio Físico Muy bueno 4 estrellas en general La verdad que Súper súper contento Jugador que no ha jugado Mucho en el mercado La verdad Jugador que recuperar Va a arrancar Súper en T La temporada Imagino Pero Cuidado Cuidado Porque puede andar Muy muy bien Como trajimos Fulón por la izquierda También Trajimos Un Media punta Por la derecha Que es un camarón Guineano De 24 años También No es espectacular Es bueno De hecho Va a arrancar De titular Un buenos físicos Buenos mentales Técnicamente Bien 14 en centros No está nada mal 12 regates 11 pases 12 en técnica Bien Bien Me gusta Y después El último fichaje Que fue algo Que necesitábamos Sí o sí Que era Un 9 Porque Vlahovic No nos renovaron El préstamo Si bien Sobre el final Y de hecho Si voy ahora Vlahovic Está en la sub 20 Todavía Y si yo hago Una oferta De sesión Me la aceptan Al principio Me decía Que no Que querían Que jugara Con jugadores De más nivel O algo así Como me metí Un gol 38 partidos Ahora que ya tengo Dos 9 Me lo prestan Ahora ya Digamos Ya está Los 9 son 9 suplentes Va a ser Hector Regliozzi Italiano De 24 años 18 De terminación 14 De liderazgo Muy buenos Mentales Físicos Más que aceptables Y me gustaría Algo más En remate Pero bueno Es un 3 Estrellas Ha venido El líder El Sassuolo Donde La temporada No jugó Sí estuvo A préstamo En el Siena El año anterior Donde hizo 12 goles En 33 partidos Que no está mal Para nada Y el único fichaje En el que hemos gastado De dinero En lo que va De la De la serie Si no me equivoco ¿No? Bueno Esto lo pagamos Por la sesión Así que técnicamente Fichaje Es el primer Gasto Que hemos hecho Ernesto Torregrosa 28 años Italiano 4 estrellas 13 remates 13 técnicas 13 control Muy buenos físicos Muy buenos mentales Delantero avanzado Muy interesante Puedo jugar de media punta Posición que no usamos La verdad Y Ha estado jugando En el Brescia En la serie B Descendió Hizo 3 goles En 14 partidas En un equipo Que descendió Bueno Vamos a ver Esperemos que se pueda Destapar Arrancado de suplente El primer partido Porque todavía No tiene muy Muy buen ritmo Así que Esa es la situación En 12 días Empieza la serie B Nada Después Hay algunos jugadores Que los vamos a ver Quizás Un poco más En profundidad En otros capítulos Cuando estoy por arrancar La Liga Quizás Si por ahí conseguimos Otro Otro refuerzo Lo sumaremos Y si no Bueno Así Así arrancaremos La verdad que Estoy contento Con el equipo Que hemos conseguido armar Estoy contento La verdad La defensa Va a ser Golubovic Mogos Signorini Riccio Favali Prácticamente lo mismo El mediocampo Si que es exactamente El mismo Maita Riccio Álvaro Nada Por aquí En la media punta Si Cámara Conterrani Y Torre Grosa De delantero Avanzado La formación Es exactamente La misma Que antes Calculo Que Para jugar En esta división Vamos a poner Positivo No tan ofensivo Y en el banco De suplentes Va a ir Arqueo Suplente Alastra Celiento Formasiena Iragui Petra Antoña Vanagher Gabriel El Elo Y Elo Y Elo Que el año pasado Estuvo a préstamo En Castro Villari Eso fue el año anterior De hecho Estuvo en la reserva Es un mediocampista De dos estrellas y media Tres y media Cuatro y media De potencial US1 En pases Pero bueno Es un jugador Que nos cubre Digamos Es un jugador Suplente De hecho Es la tercera opción En el mediocampo Y cuando se recupere Palmiero De hecho Va a estar la cuarta opción Así que No creo que vea Mucho fútbol Pero bueno Tenemos a Urso González Que sigue aquí Canute Gliossi Que es un jugador Suplente Y Fischinaler Que también estuvo Lesionado Así que está Recuperándose Junto con Luca Palmiero Luca Palmiero Que es un jugador Que me gusta Bastante Y Y que hemos fichado También hace poco Y cobra poco Y tiene sus tres estrellas Que para mí Esas tres estrellas Se quedan un poco cortas Pero bueno No soy quien Para decirle El elogiador Cómo tiene que hacer Su trabajo Pero bueno Por ahora Está fuera Falto del ritmo Ok No me quedo arriesgar Vamos a jugar Contra el Frost Sinone hoy La verdad que Pasa un partido difícil Porque se han mantenido Estos años Jugando en la Serie A Puesto 16 y 17 Lo cual es Dos puestos Y tres puestos Fuera De la Del descenso Así que Han andado bien Por supuesto Son favoritos Aunque Tampoco Es que son favoritos Por mucha distancia Así que vamos a ver Qué podemos hacer También el día de hoy Si podemos dar la sorpresa Y arrancar el año De la mejor manera Álvaro Que me lo marca Con dos estrellas y media Para mí Es una falta de respeto De nuestro mejor jugador ¿Cómo puede este tipo Tener dos estrellas y media? ¿En qué se basan? ¿En la colocación? No entiendo Para mí Bueno Debo ser yo Físicamente No es mejor Pero bueno A mí me gusta Y A mí me gusta Y es mi jugador Pero que Hoy en día Favorito En el equipo Bueno Ha sido nuestro mejor jugador Las últimas Dos temporadas Así que Con mi favorito Y con razón Y vamos a ver Cómo vamos a arrancar La temporada Si bien ya arrancamos El partido pasado Es un partido Que la verdad No es Indicador de nada Porque Terestina es un equipo De la serie D Y de hecho Fue un baile Así que Vamos a romper Los pronósticos Vamos a decirle que confío en ellos Y Vamos ahí Jugamos De visitante Si me equivoco Así que Complicadito Vamos a hacer Extendidas Porque hoy vamos a hacer Solo este partido Próximo capítulo Supongo que será Pongo que será La primera fecha O la segunda Imagino que algo de eso Porque lo voy a ir más allá Así que Bueno Cheno ya va ganando Nosotros todavía Todavía aguantamos Y las primeras llegadas Para ellos Un tiro bastante de lejos La verdad es que no conozco Yata Lo conozco Grisetik Jalilovich Tienen un par de jugadores Muchos jugadores En los primeros minutos Por lo que veo Se han abierto varios partidos No el nuestro Pero Por lo que vemos Se están dominando Derricio Que saca la contra Y tira para Torregrosa A ver que puede hacer Que se escapa Se escapa Sigue Torregrosa Tira el Barterrani Ay Mirá vos Si arrancamos la temporada Si Los dos refuerzos Que se escaparon Por la banda Uno por cada lado El centro para Derricio Rechazo Y el Castanzaro Que tiene sus primeras llegadas Que ahora trata De tener la pelota Con Álvaro Toca para Torregrosa Derricio Cámara Cámara Que lo tiene Toca para Ahí está bien El equipo tratando De tener la pelota A favor Y que sigue pasando Como el año pasado El cabezazo de Torregrosa Si señor Que debut Que debut Aunque entre unos minutos De partido pasado No Es el debut El debut De Torregrosa Y el debut Con un gol Debut Con un gol De Torregrosa 90.000 euros Una ganga Me parece a mí Que va a ser una ganga Y el 1-0 Paga el Castanzaro Que maravilla Como ven Prácticamente Se han ido Cuatro cambios Respecto al año pasado Aunque se aliento Tranquilamente Uuuu Uuuu Como nos salvamos Ahí Como nos salvamos Ahí Se aliento Tranquilamente Pude jugar Así que En principio Serían tres cambios Respecto al año pasado Así que Igual contento Todos los refuerzos De Torregrosa Que se escapa Se va mano a mano Se va mano a mano El arquero Que tapa Y revienta Salah Es corner Dice el comentario Sí señor Es corner Y se viene el corner Pasado Para Rillo Que cabecea Campbell Que saca la línea Catanzaro Presionando El Frosinone Que saque largo Sí señor Porque ahora tiramos saque largo Porque somos anti-fútbol Ahora tenemos que ir a aguantar En la serie Favali Que se mete al área Terrani Penal No No Me lo cobraba Me lo cobraba Por pedir Que no quede Chong Chong Que se escapa Chong Que toca para Campbell Y le volvó Bich Muy bien Colová Bich Que ha sido Ahí No hubo ofertas Pero hubo varios equipos Estuvieron Rondando Para contratarlo Eh Yo la verdad Que creo que es un arquero Que tranquilamente Podemos llevarlo Hasta Hasta la serie A Así que Si me preguntás Prefiero que se quede Y no Pero bueno Esto debe ser un equipo Relativamente chico Sobre todo Respecto a equipos De la serie A A veces llega una oferta Y Y jugar Si quiere ir La directiva Quiere que lo acepte Porque hay mucha plata Y demás Por ahora Este año En principio Va a seguir Un añito más Con nosotros Ahí en el arco Y esperemos Que no se quiera ir Que no se quiera ir En el medio campo No está teniendo Su mejor partido Los de arriba Sí Bastante parejo El partido De hecho En cuanto a disparos O sesión Muy muy parejo Todo Lo cual Es Fantástico Para nosotros Porque ellos Son el equipo De primera Y nosotros Vamos ganando Nosotros ya Hicimos nuestra tarea Así que Vamos ahí Vamos con el segundo tiempo Señor Señor Hay que No me quiero emocionar Estoy emocionando Pero no me quiero emocionar Falta mucho Falta un tiempo Signorini Que toca para Camara El año pasado También le ganamos Un equipo de serie Así que Camara Que tiene un centro Digamos Malo Creo que no Ni cabe otra Bueno El año pasado Le hicimos partido A los equipos de serie Con el Pescara Le hicimos partido También Vamos a Sí señor Vamos a Seguramente Me va a recomendar ¿No? El Rillo Le quiero poner Que haga entradas Mastudales Pero no tengo ganas Buscarlo ¡Torregrosa! Y Capuano Que Desvía Cuidadito Con Torregrosa Que Se nota peligroso Peligroso El centro Que es malo Rillo Que igual la busca ¡Epa! Señor No fue falta Eso Tiró de atrás Leche Gana 3 a 1 Y Dines 2 a 0 Los equipos De la primera Ganando Camara Que la tiene Tira para Torregrosa Bueno Ya Camara Uy Terrani Que roba Toca para Torregrosa Que se mete al área No fue nada No fue nada Señor No fue nada Vamos a sacar Camara Que no solo Tira Haciendo Otro Cualquier lado Sino que además Está molestado Me entra algo En salves Por la banda Y chon Chon Que la tiene Y la pierde De Rizio Que toca para González Que la revienta Para arriba Capona Que la tiene El partido Que está Áspero en el medio Me parece De Rizio Que la tiene No De Rizio Querido ¿Por qué Haces eso? Bueno Tiene igual Porque ellos Tampoco Están jugando tan bien Señorini Que va para González Que trata de escapar Se tira largo ¿Por qué? Le tiramos a pelotas El 9 ¿Por qué? ¿Qué apuro tenemos? Se vamos ganando Uy, uy, uy Se escapa Perica Perica que va A Golubovic Golubovic Sí señor Golubovic Sí señor Por suerte mantuvimos La base de la defensa Y sumamos Un central También muy bueno En Fornasier Así que muy contento En ese lado Un 3 Digamos que Tenemos a Petrantoño En su plente Que no es muy bueno Así que si conseguimos Un 3 barato Probablemente Lo traigamos No les quiero mentir Lo quiero mucho Petrantoño Es un jugador Que ha rendido siempre Pero Ya no es lo mismo Ahora Serie B Esto Para un partido Está bien Torregrosa Que la tiene Y se escapa Y yo hablando Boludeces Y Torregrosa Que casi Perdón Es que quiero contar Todo y Comentar el partido Y hacer todo junto Y no se puede hacer Todo junto 65 minutos El partido Muy 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 parejo Muy 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 parejo Pero Con ventaja Para nosotros Vamos a Hacer el cambio Vamos a sacar Adelricio Que no está jugando Nada bien Vamos a entrar Francesco Urso Nuestro hombre Nuestro Jugador número 12 Sería Es el primero Que entra siempre Ahí en el medio Tiro más directo Ya bastante Pero Entonces Estamos tirando Mira Esto es Raik En la defensa De estos modos Que Mainta y Favali Muy cansados Sí Lo sé Pero Vamos a esperar Unos minutitos más Favali Está en 61 Igual Lo cual ya es Un poco Polémico Magelo Que la tiene La tira a cualquier lado Signorini No quiero Marcar a nadie Cerca Pelotazo para Torregrosa Que se escapa Sí señor Se escapa Desfine El 9 Que no puede Liquidar Con su segundo gol Álvaro Que no se apura Me parece perfecto 82 minutos Centro para Rillo Que está solo Cabecea Flojo 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 Creo que era para meterla Al medio Me parece No soy un gran jugador de fútbol Pero Me pareció Vamos a sacar a Favali Contra Pietro Antonio Perdemos unos segundos Haciendo el cambio De caña Ahí está que también Estamos muy cansados Todos estamos muy cansados Uuuu Magelo Que quería Se va por arriba No quiero tocar nada La positiva Lo dejamos ahí Todavía Nici Que se escapa Tira al centro Corner Farah Flojo Sinone 91 minutos El centro Que se viene Mayero Que cabecea Golubovic Tranquilo Bien parado 92 93 Se va a terminar El partido Saca a Golubovic Se termina Señor Termínelo Juez Termínelo Si señor Si señor Con gol De Torregrosa Y Catanzaro Se mete En la cuarta ronda Ganándole 1 a 0 Alfrost Sinone Muchos jugadores En muy buen puntaje Mogos No sería el caso En el medio campo Más o menos Pero arriba Torre Terrani Torregrosa Gran Gran partido ¿Quién fue jugador De partido? No estoy encontrando A Favali Favali Que salió Fue jugador De partido Con 7.8 Favali Que arranca el año Exactamente Donde lo dejó El año pasado ¿Qué les vamos a decir? Más que Estoy Muy contento Es Es la realidad Estoy muy contento Gran manera De arrancar el año En una victoria Contra el Frosinone Uff Que Que Buen comienzo Que buen comienzo Vamos a ver Si nos dice Contra quien nos toca Y El Catanzaro Ha de jugar Contra el Bologna En diciembre Cierto que la cuarta ronda Ya es en diciembre Contra el Bologna Fútbol Club Vamos a ver Vamos a ver Creo que no hemos jugado Nunca contra ellos Torregrosa logra marcar Ah Se ve que viene Desde el Bred Ah Desde el Bred Sí señor Acá vino En el primer partido Hizo un gol Dancero Vincenzo Cambio de fecha Perfecto Programa de entrenamiento Creo que lo vamos a dejar así Porque esta semana No tenemos partido Tenemos una amistosa Unseguida contra el Bari Nuestro rival del año pasado De visitante Y luego vamos a arrancar Contra las Coli Con Senza y Parma Qué partiditos para arrancar Qué manera De arrancar Gracias por estar ahí Les mando un abrazo Y nos vemos en el próximo ¡Gracias!